Si tanto crees que sabes Toma, toma, toma Contéstame esta jarada Dale, 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 dale Contéstame esta jarada Dale, 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 dale ¿Qué pasa que no respondes? Toma, toma, toma Se dice hoy y no mañana Dale, 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 dale Si tanto crees que sabes Dale, 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 dale Cántame marinera, no tonterías Toma, toma, toma A tu edad me parece que ya podrías Dale, 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 dale Cántame marinera, no tonterías Dale, 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 dale No tontería madre si eres limeña Toma, toma, toma Presta un poco de oído a quien te enseña Dale, 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 dale Ahora que el triunfo es mío Cómo me río Dale, 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 dale Toma ahí Toma, toma, toma Toma, toma Toma ahí volante Alicia Maguña Toma, toma, toma Toma ahí Toma ahí Crees que sabes mucho y me causas risa, pareces una beata cantando en misa. Crees que sabes mucho y me causas risa, pareces una beata cantando en misa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, conocemos la jarana, tú no entras en la cuenta, mi maestro fue Quintana. Ahora que me has escuchado quiero ver si has aprendido. Dale, 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 toma, 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 toma. Dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma. Dale, 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 toma, 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 toma. Dale, toma, dale, toma, dale. Porque a nadie puede conmigo, sí. ¡Qué bonito!